La presente versión que ofrece el Teatro Colón, realizada por la primera bailarina Liliana Belfiore, inspirada en la obra original de Mariupetipá, ha tomado como base el espíritu del cuento de Perrot, y desde el punto de vista coreográfico, ha efectuado un estudio de las más autorizadas versiones conocidas. Los evocadores decorados de Nicolás Benoit, imaginados para la realización de Margarita Balman de 1941, han sido recreados para enmarcar esta nueva producción de La Bella Durmiente del Bosque. Circunstancia que nos permite de esta manera contar por primera vez en la historia del Teatro Colón, con la representación en una misma temporada, del Lago de los Cisnes, el Cascanueces y La Bella Durmiente, las tres únicas partituras concebidas para ballet por Tchaikovsky, piezas fundamentales de la escuela rusa y patrimonio internacional del mundo coreográfico. En un reino fantástico, el rey Florestan, su reina y toda la corte, festejan el bautismo de su única hija, la pequeña princesa Aurora, quien recibe en su cuna los homenajes del cielo y de la tierra, como fruto postrero del real árbol genealógico de la familia. Catalaput, maestro de ceremonias, ha invitado a las dulces hadas benéficas para cubrir de dones a la princesa Aurora, pero ha omitido a la poderosa Caraboz, espíritu del mal. Esta simula entregar un inusitado presente, una pequeña rueca, pero luego declara que ese inocente instrumento será el medio de destrucción de Aurora. Al cumplir 18 años, la princesa se clavará un uso y morirá. El dolor, la desesperación de la madre, la súplica de las hadas benéficas, sólo pueden exacerbar la ira y despertar la burla de Caraboz. Pero el mal debe enfrentar un desafío, la presencia del hada de las lilas y su noble sabiduría. Aurora se pinchará con una aguja, pero no morirá. Un letargo de 100 años protegerá a la princesa para ser despertada por un joven príncipe con un beso de amor noble y casto. Al comenzar el acto primero, la princesa Aurora va a celebrar su cumpleaños. La corte parece haber olvidado la terrible profecía de Caraboz, 18 años atrás, y la felicidad invade el espíritu de príncipes y campesinos. Caraboz, que se ha introducido disfrazada, le muestra una rueca a Aurora, objeto que la joven desea, atraída por su total desconocimiento. La profecía se cumple. Aurora se hiere con el uso y cae exánime en los brazos de sus padres. La princesa es entonces conducida a su aposento, en tanto el mágico poder del hada adormece a toda la corte. La vida y el palacio mismo quedan inmovilizados en un mágico letargo. Por una centuria, sólo el silencio y la quietud habitarán el palacio del rey Florestan. Gracias. Gracias.